Solo espero a este día que Cristo vendrá Para ir a gozar de su tierno amor Cuando todas mis lágrimas enjugarán Oh, qué dicha que viniera hoy Obranda de palmas en esta noche Solo espero a este día que Cristo vendrá Para ir a gozar de su tierno amor Cuando todas mis lágrimas enjugarán Oh, qué dicha que viniera hoy 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 de Cristo detrás van a ir por gozar de su piel y su amor a por todos mis lágrimas te currarás porque dicha que viviera vos porque dicha que viviera vos porque dicha que viviera vos cuando todas mis lágrimas te currarás porque dicha que viviera vos a su nombre a su nombre a su nombre vijos a su nombre